A tu perrito para mi Dios A ella me lo quiero A ella me lo quiero A ella me lo quiero A tu perrito y mi mamá Ay, me gusta mi moreno Ay, me pita, huele, cante yo Ay, me quito los sueños Ay, 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 lo quiero Ay, 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 moreno Ay, ay, un po Training, maname yo Ay, me pita, huele, cante yo Ay, me pita, huele, cante yo Ay, el aquí con sueños, ay, 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 yo quiero Ay, 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 Moreno Ay, joven, guadame yo Ay, el que usa mi Moreno Ay, 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 yo quiero Ay, 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 que me muero Ay, joven, guadame yo Ay, joven, guadame yo Ay, joven, guadame yo Ay, ay, lo que busca mi Moreno Ay, el chistado en el mar de ellos Ay, yo te he visto ahí mi papá Ay, ella me llaman y muros Ay, yo te he visto para mí yo Ay, ella me lo quiero Ay, ella me llaman y muros Ay, ella me llaman y muros Ay, ella me llaman y muros Ay, yo te he visto para mí yo Ay, yo te he visto ahí mi papá Ay, yo te he visto ahí mi papá Ay, yo te he visto ahí mi papá ¡Ay, ay, 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 morredor! ¡Ay, en mi aquí, en los sueños! ¡Ay, que no te estás ya sabido! ¡Ay, la notamos de esta vez! ¡Ay, la notamos de esta vez! ¡Ay, en mi aquí, en los sueños! ¡Ay, la notamos de esta vez! ¡Ay, la notamos de esta vez! ¡Ay, ay, 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 morredor! ¡Ay, ay, 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 morredor! ¡Ay, la notamos de esta vez! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!